Estoy happy, happy, eh Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, eh Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, eh Estoy happy, happy, oh Estoy happy, eh, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, eh Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, eh Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, eh Estoy happy, happy, oh Estoy happy, yeah, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh, estoy happy, eh, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, eh Estoy happy, happy, oh, estoy happy, happy, eh Estoy happy, happy, oh, estoy happy, happy, eh Estoy happy, happy, oh, estoy happy, eh, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, eh, estoy happy, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Yo no sé por qué no paro de moverme Se mueven mis pies y los despego del piso Cuando yo bailo es que estoy happy, happy Estoy happy, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Palma, 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 palma Palma, 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 palma Yo sé que tú no te puedes parar Por eso es que te la traigo pa' que tú estés happy Así golpea las palmas, clap, clap Esto es pa' que toques las palmas, clap, clap Voy a soltarme el pelo Estoy happy, happy, eh Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, eh Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, eh Estoy happy, happy, oh Estoy happy, eh, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, oh Palma pa' Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, yeah Happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Yo no sé Por qué no paro de moverme Se mueven mis pies Y los despego del piso Cuando yo bailo es que estoy Happy, happy, estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, yeah Happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Palma, 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 palma Yo no sé Por qué no paro de moverme Se mueven mis pies Y los despego del piso Cuando yo bailo es que estoy Happy, happy, estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, yeah, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Palma, 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 palma Palma, 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 palma Yo no te digo que voy, mi música suena viral Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, yeah, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy yo, estoy happy, happy yo Si tú no vas a bailar yo me voy Si tú no vas a bailar yo me voy Yo no sé por qué no paro de moverme Se mueven mis pies y los despego del piso Cuando yo bailo es que estoy happy, happy Estoy happy, happy yo Si tú no vas a bailar yo me voy Palma, 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 palma Palma, 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 palma Si tú no me dices que vas yo no te digo que voy Mi música suena viral, por eso que yo te la doy Yo sé que tú no te puedes parar por eso es que te la traigo Pa' que tú estés happy Así golpea las palmas, clap, clap Esto es pa' que toques las palmas, clap, clap Voy a soltarme el pelo Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy yo Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy yo Estoy happy, happy, yeah Si tú no vas a bailar yo me voy Si tú no vas a bailar yo me voy Yo no sé por qué no paro de moverme Se mueven mis pies y los despego del piso Cuando yo bailo es que estoy happy, happy Yo no sé por qué no paro de moverme Se mueven mis pies y los despego del piso Cuando yo bailo es que estoy happy, happy Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, yeah Si tú no vas a bailar yo me voy Palma, 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 palma Cuando yo bailo es que estoy happy, happy Estoy happy, happy, yeah Se mueven mis pies y los despego del piso Cuando yo bailo es que estoy happy, happy Estoy happy, 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 yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, yeah Happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Yo no sé por qué no paro de moverme Se mueven mis pies y los despego del piso Cuando yo bailo es que estoy happy, 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 yeah Estoy happy, happy yo Si tú no vas a bailar yo me voy Palma, 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 palma Palma, 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 palma Si tú no... Estoy happy, happy yo Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy yo Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy yo Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy yo Estoy happy, happy yo Si tú no vas a bailar yo me voy Yo no sé por qué no paro de moverme Se mueven mis pies y los despego del piso Cuando yo bailo es que estoy happy, happy Estoy happy, happy, hey Estoy happy, happy yo Estoy happy, happy yo Estoy happy, happy yo Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, estoy happy, estoy happy, estoy happy, happy, estoy happy, estoy happy, estoy happy, estoy happy, si tú no vas a bailar yo me voy. Estoy happy, happy, estoy happy, happy yo Y estoy happy, happy, estoy happy, hapío Si tú no vas a bailar yo me voy Y estoy happy, happy, hapío Estoy happy, hapío Si tú no vas a bailar yo me voy Yo no sé por qué no paro de moverme Se mueven mis pies y los despego del piso Cuando yo bailo es que estoy happy happy Estoy happy happy Si tú no vas a bailar yo me voy Palma, 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 palma Estoy happy, happy, estoy happy, happy, yeah Yo no sé por qué no paro de moverme Se mueven mis pies y los despego del piso Cuando yo bailo es que estoy happy, happy Estoy happy, happy, yeah Si tú no vas a bailar yo me voy Palma, 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 palma Palma, 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 palma Happy, happy Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, yeah Si tú no vas a bailar yo me voy Yo no sé por qué no paro de moverme Se mueven mis pies y los despego del piso Cuando yo bailo es que estoy happy, happy Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Si tú no vas a bailar yo me voy Palma, 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 palma Palma, 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 palma Si tú no me dices que vas Yo no te digo que voy Mi música suena viral Por eso que yo te la doy Yo sé que tú no te puedes parar Por eso es que te la traigo Pa' que tú estés happy Así golpea las palmas Clap, clap Esto es pa' que toques las palmas Clap, clap Voy a soltarme el pelo Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy, oh Estoy happy, happy, yeah Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, yeah Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, yeah Estoy happy, happy oh, estoy happy, happy eh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy oh, estoy happy, happy oh Estoy happy, happy, estoy happy, happy oh, estoy happy eh, happy oh Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy eh, estoy happy, happy oh, estoy happy, happy eh Estoy happy, happy oh, estoy happy, happy eh, estoy happy, happy oh, estoy happy eh, happy oh Si tú no vas a bailar yo me voy Happy, happy, yeah, estoy happy, happy yo Si tú no vas a bailar yo me voy Yo no sé, por qué no paro de moverme Se mueven mis pies y los despego del piso Cuando yo bailo es que estoy happy, happy Estoy happy, happy, yeah, estoy happy, happy yo Estoy happy, happy, yeah Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, eh Estoy happy, happy, estoy happy yo Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy Estoy happy, happy, estoy happy, estoy happy, si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, estoy happy, estoy happy, estoy happy, estoy happy, estoy happy, si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, estoy 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 happy Estoy happy, happy Si tú no vas a bailar, yo me voy Estoy happy, happy Estoy happy, happy Si tú no vas a bailar, yo me voy Estoy happy, happy, estoy happy, estoy happy, estoy happy, estoy happy, estoy happy, si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, happy, estoy 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 happy Si tú no vas a bailar yo me voy Si tú no vas a bailar yo me voy Si tú no vas a bailar yo me voy Si tú no vas a bailar yo me voy Si tú no vas a bailar yo me voy Si tú no vas a bailar yo me voy Si tú no vas a bailar yo me voy Estoy happy, 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 estoy happy, happy yo Soy Happy Happy Si tú no vas a bailar yo me voy Soy Happy Happy Si tú no vas a bailar yo me voy